Son días de definiciones de candidaturas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Tenemos noticias de uno y otro lado de quién va a ser el candidato, a qué cargo, en dónde van a competir en primarias, en dónde no. Pero hay algo que de a poco vamos a ir discutiendo cada vez más, que es el plan económico de los distintos candidatos y candidatas a presidente. Y se habló mucho de la dolarización a partir de lo que propone y sigue insistiendo en proponer Javier Milei al frente de la ultraderecha, que ha crecido mucho en las encuestas y que incluso para los encuestadores tiene posibilidades de entrar en el balotage. Ahora, si bien acá yo ya hablé de la dolarización, de sus dificultades, del tipo de cambio al que se dolarizaría, hay un montón de gente para la cual dolarizar sería simplemente cobrar en dólares. O sea, hay gente que hoy cobra 200.000 pesos, que cree que cobraría 200.000 dólares en caso de que se dolarizara. Algo que es absolutamente ridículo y que no, no va a ocurrir. Pero hay otra gente que cree que si cobra esos 200.000 dólares, se pasaría a cobrar ese mismo monto en pesos al tipo de cambio de ahora. Lo cual también es mentira, porque si ponemos que es 500 pesos hoy, el tipo de cambio, más o menos eso es lo que vale el dólar blue, estarían ganando 400 dólares. Pero si aumenta el dólar a lo que, como ya hablamos acá, debería aumentar para que se pueda dolarizar con las pocas reservas que tiene el Banco Central, pasaría a ganar menos de 100. Bueno, los demás candidatos no tienen muy claro qué harían para bajar esta inflación de casi 10% mensual, pero en la medida en la que se acercan las elecciones lo van a tener que ir diciendo. Yo me estuve tratando de interiorizar en lo que proponen el resto de los sectores, además de esa dolarización, que, como les digo, es absolutamente inviable. ¿Qué propone Patricia Bullrich? Bueno, propone algo así como un uno a uno, pero un falso uno a uno. Lo que propone Patricia Bullrich es una convertibilidad sin anunciar todavía si habría una nueva moneda o no. Hay varios economistas trabajando con Patricia Bullrich, uno de ellos es Luciano Laspina. Luciano Laspina estuvo acá en esta radio hace un tiempito y medio que se le escapó en un momento decir que podía haber una nueva moneda en caso de que ganara Bullrich. Después le dijeron que no lo diga más eso en la misma campaña de Bullrich, de Juntos por el Cambio, del sector de Bullrich dentro de Juntos por el Cambio, porque dentro se están matando entre ella y Horacio Rodríguez Larreta. Y lo dejó de decir. Pero la verdad que con una inflación como la que tenemos y con una espiralización también de la suba del dólar como la que puede llegar a ocurrir en estos próximos meses de campaña, no es descabellado pensar que haya un nuevo tipo de cambio y un nuevo signo monetario en la Argentina. O sea que, como pasó en el 91, haya que cambiar de austral a peso. En aquel momento fue 10.000 a 1, 10.000 australes se hicieron un peso argentino. Lo que quieren hacer en el equipo de Patricia Bullrich es básicamente, primero, legalizar los contratos en dólares. O sea, eliminar dos artículos del Código Civil actualmente en vigencia, que son el 765 y el 766, que permiten cancelar en pesos las deudas que se contraigan en dólares y decir que tienen que cancelar exclusivamente en dólares. Esto, dicen, requiere además que no haya más control de cambios. O sea, que se puedan comprar libremente dólares en el mercado oficial. Bueno, para esto hay que subir el dólar oficial a lo que vale el dólar paralelo. Algo que pasó a principios del gobierno de Macri y que hizo aumentar muchísimo la inflación. ¿Recordarán ustedes cómo aumentó la inflación? Del 22, 25% que había en el último año de Cristina a el casi 50% que, al toque que empezó a gobernar Macri, ya se manifestó en 2017. Bueno, ese aumento inicial del dólar oficial, para empardar el paralelo, ya generaría inflación. Pero también se seguiría generando inflación en caso de que no se fijara el tipo de cambio como pasó en el 1 a 1 de Domingo Cavallo. Bueno, hay un hombre que en aquel momento trabajó para Cavallo hace 30 años y que ahora está asesorando al equipo de Patricia Bullrich. Se llama Horacio Liendo. Es un abogado, hijo de un funcionario importante de la dictadura militar y que a su vez tiene un hijo que también fue funcionario del macrismo y que es economista. ¿Qué dice Liendo que hay que hacer? Escúchalo vos. A mí lo que yo señalo no es la dolarización. Yo señalo un sistema institucionalizado, un sistema bimonetario. ¿Cómo es eso? Un multimonetario. Es declarar el curso legal del dólar, obviamente mantener el curso legal del peso y producir una reforma en la Carta Orgánica del Banco Central muy profunda para limitar la posibilidad de emitir pesos, por ejemplo, no se puede emitir para financiar al gobierno, y volver a tener las restricciones como las que teníamos en la convertibilidad. Esas restricciones básicamente son dos. Una, no asistir al tesoro, que no haya financiamiento monetario del déficit, y lo otro, que nunca vaya a haber control de cambios. O sea, que siempre sea libre la convertibilidad, eso no implica que sea un tipo de cambio fijo, pero que siempre sea libre la convertibilidad de la moneda nacional en dólares. Lo que dicen en el equipo de Bullrich es que eso se podría hacer sin fijar un tipo de cambio, o sea, sin establecer una nueva moneda y sin establecer una paridad de esa moneda con el dólar. Pero el riesgo de hacer eso es que la inflación siga, porque ¿qué pasaba en el principio del 1 a 1? Lo que pasaba al principio del 1 a 1 es que había que frenar una hiperinflación. En el 89, para los que no vivían en esa época, o los que no se acuerdan, el panadero fijaba el precio del kilo de pan en dólares y después tres veces por día lo traducía al precio en australes según lo que valiera el dólar en australes. En ese contexto, lo que hace la dolarización o la convertibilidad es congelar los precios al fijar el tipo de cambio y reduce rápidamente la inflación, con costos muy grandes. Pero cuando la inflación no llega a ese nivel, cuando estás en un nivel de inflación alta como el actual, pero no hiperinflación, lo que ocurre es que tanto la caja de conversión, la convertibilidad, como la dolarización, no garantizan el cese abrupto de los aumentos de precios. La dolarización, así como este falso uno a uno que proponen los economistas de Bullrich y que ella no menciona muy bien porque no hace mucho detalle cuando habla de economía y cuando lo hace a veces hace agua, no necesariamente frenarían la inflación de inmediato. Con lo cual se puede llegar a producir otra vez un manotazo de los ingresos de quienes hoy ganan 200 lucas, o sea 400 dólares y que creen que alguna de estas medidas los puede llegar a beneficiar. Este falso uno a uno sería realmente muy complicado y configuraría incluso un mundo todavía peor que el actual, de alta inflación, porque puede ser una especie de dolarización con inflación. Claro, son economistas experimentados los que asesoran a Bullrich y en realidad lo que están pensando es que puede llegar a terminar esto en un caos semejante que empuje a la gente, como nos empujaron en el 89, a aferrarnos a una solución de estas características. ¿Por qué? Bueno, porque en caso de que haya una hiperinflación, efectivamente uno pide la estabilidad a cualquier precio, aunque sea al precio de frenar la economía, de aumentar el desempleo y de aumentar el endeudamiento, como aumentaría cualquiera de estas dos alternativas. De todos modos me parece que es algo que piensan también otros sectores de la oposición. Nadie confiesa esto, porque es muy feo de confesar al aire, pero están todos especulando con que la choque feo masa antes del cambio de gobierno y que eso abra las puertas a una solución de este tipo. Yo creo que tenemos que empezar a discutirlo, porque así como se discutió la dolarización y apareció tanto lo que dicen nítidamente sus defensores como los obstáculos que tiene para su implementación, bueno, en este caso también tenemos una experiencia bastante reciente, tenemos por delante una realidad económica que no necesariamente va a ser igual de fea que lo que es la actual, porque puede cambiar mucho la situación internacional en los próximos meses y ahí va a ser importante ver cómo se frena la inflación, que es algo que todos los candidatos obviamente dicen que quieren hacer, pero no nos terminan de explicar de qué manera. Va a pasar cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercoy.